Siempre con ese camino que ilumina la tazón Si parece que el destino magro atranga para mi dolor Y ese verde sueño donde crece el canto Lejos toca el cielo donde está mi amor El verde es cuando unido para que lo consiguié yo Y la niña, lejos toca el pie con la niña Piensa en mi regreso, sé que lo vos no tendrás no ver Así es por eso que te quiero más Vida mía Si hasta por la nieve tu amor Va acercando el momento de acariciar Felicidad sobre mi vida Difícil llevarte a mi lado prendida Y así ahogar mi soledad Ya parece que el destino magro atranga para mi dolor Ya parece que el destino magro atranga para mi dolor si salimos no se estrenan tomando al cielo todo es tremor y de poco a poco y de poco a poco kazana compañero kazana compañero kazana 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 ¡Bravo! 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 Mi soledad Gracias